Hola y bienvenidos fans de B-Games, el viento estamos aquí en Final Fantasy 6 Continuando donde lo dejamos en el anterior episodio Encontramos por fin a los experts, los cuales resultó que al final el empeador Gestalt sí que nos estaba traicionando No necesariamente controlado por el malo Kefka Y ahora nos dirigimos hacia el continente flotante Y para eso imagino que tendré que meterme en el menú Porque era desde el menú, pero no sé cómo acceder a ese menú Sí, ya, ya lo sé This is a problem Había un botón que no recuerdo No era este, evidentemente Que te metía en el barco Mejor que tengo que aterrizar Ahí voy a aterrizar, a lo mejor si aterrizo No, me saca afuera, ¿verdad? Sí Ah, fuck No sé hacerlo Se toca meterme en el barco Se toca meterme en el inventario del barco Ah, vale, sí Con escape Ir al continente flotante Venga Vamos a buscar la manera de entrar ahí Elige un grupo de tres El resto que espere abajo De tres Terra Clock Como siempre Y... Celes No, quizá el maquinista Voy a poner a Celes Por ejemplo Epa Porque tiene que ser E3 Ah, porque conoceremos un personaje nuevo seguramente Y tiene que ser E3 Eh, máquinas Animarlos ahí, ¿no? Corchoris Las fuerzas aéreas imperiales Lo dice, imagino que el otro El... Lock Nos tienen rodeados ¿Vamos a tener que ocuparnos de ellas? Pues sí Coño Oye Me ha quitado un montón de vida, eh Honin, pobre Lock Honin, pobre Lock Así no hace mucho daño Porque, claro Ha perdido vida Uy Vale Ah, sí Transcend Magia Vamos a hacer a Madwin Vamos a hacer a Madwin Revertir Una magia Vamos a hacer magia blanca Cura más A Lock Bueno, se acabó ¡Oh! Nos quemamos Hay que entrar Ah, no Vale Hay que hacer algo Quiero seguir curando a... Uh, que me lo matan Ah, Madwin otra vez Hola, caótica Lo puedo hacer una vez por combate Bueno, supongo que sí que tiene un gasto de puntos de magia Pero lo puedo hacer una vez por combate No pasa nada Electro más A los dos Y otro atacarle Y ya está Terra sube el nivel Me encuentro si va a que hacer algo No puedo bajar, eh Simplemente de ir derrotando enemigos Parece que sí Como son todo el rato lo mismo Me descuadra Pero no sé Ah Ah, tú no tienes magia en realidad Terra vitalia a Lock Tú atacas como siempre Tú haz tu electro más Toma ya Toma Yo sé que hacer algo Ir al timón No puedo hacer nada Simplemente estoy haciendo combate Pues como todo el rato el mismo No sé yo si No la matan, ¿no? No creo ¿A tirar el arma? Eso pasaba a veces No me acordaba Que a veces podía tirar el arma Me ha hecho un montón de daño ¿Qué piensa Terra Cada vez que ve a su padre Dándolo todo Meh Esto no ha estado muy bien pensado Hala Hay que hacer algo Ahora ahí Hay algo raro delante Que viene hacia nosotros Mega enemigo Oh Es un megabicho Ah, no Más de lo mismo Estamos todos bien Revitalízate a ti Electro más Ahí a todos Revitalízate a ti En mucho sentido Si no vas a hacer un combate largo Pero bueno Da igual Hasta luego Bueno, porque son soldaditos Subidos en Está viniendo el bicho ese, ¿no? Yo ahora lo completo De tal El Star y Kefka Vamos ahí Está el bicho A ver ¿Se ha movido el bicho atrás o algo? Eh Otra vez creo que está haciendo cura Que no hace falta A ver Eh, qué guay Se ha comprado con ahí La foto de Ryu Si voy a un kiosco Me la pillo 38.000 Ah, no 3.800 No me queda magia Ah, vale Bueno, ha muerto Está ahí atrás el bicho ese Eh, no puede ser No otra vez Otra vez el mismo De verdad Ahora en serio Esta será Nuestra última batalla Se acabaron Los jueguecitos ¿Por qué estás volando? Espera Van a entrar en trance Con terra Tú lo vas a atacar Ya está Vamos a invocar a Maduin Vamos a hacer una ¿Una coraza? Nunca hago estas mierdas Eh, esto me falta Un bío El bío hace un huevo de daño ¡Oh! ¡Oh! ¡Parece ser que he vuelto a perder! Pero esto no acaba aquí Señor Tifón Ven, que te presento Unos amigos ¡Uy! ¡Funga! Ha sido como una maravilla Esto del bío, eh ¿Qué es esto, tío? Él no tiene Tanta labia como yo Pero su poder Os va a dejar secos ¡Ja, ja, 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 ja Vamos a proteger a Lok Kaitside es que hace Kung Fu Que no vale para nada Prefiero volver a hacer bío La verdad Está bastante guapo Acorazamos a Lok Lok sigue atacando ¡Ja! Se murió ¡Uh! Cuanta defensa Vale Esto no hace falta Cel es que se dedique a sanar Tiene mucha defensa, sí Bola de fuego A todos ¡Jolín! ¿Bola? Eso no ha sido una bola Espera Que lo haga esto Terra Que tiene más blanca ¡Ah! ¡Ay! A todos Esta ataca ¿No sale un objeto guay Que pueda utilizar? No lo sé Si hay alguna de estas Que valga para algo No creo, ¿no? Pues lo sé Atágale ¡Ja! No puedo hacer Ah, es que no puedo hacer el trance Por algún motivo Lo de absorber la magia No me deja hacerlo La síntesis esta No me deja hacerla ¡Ah! Perfecto Bueno, se ha tirado Y se muere Ah, nos ha tirado del barco Ese es el lore Nos ha tirado del barco de verdad ¡Nah! Ni de... Pero como es tan exagerado Venga ya Estamos luchando en mitad del aire ¡Ja! Como bola Es que es la noche ¡Uh! Iba a hacer la magia esta Pero me va a hacer cura Ah, vale Que tiene tres cabezas Cada una hace mierdas Jolín Me la van a matar Fuerza aérea Pistola láser Silo Venga, vamos a ver Silo Venga, va Tú dedícate a curar Cel es como Sanadora Deja que sea ¿Eh? Este es tuya El silo ya Y luego ya Hacemos bio Y esas cosas Bueno, bio es daño Daño Biótico No debería hacer mucho Which is a problem No quita tanto tampoco Pero el electro sí Electro sí que le hará bastante Vamos a destruir primero La pistola láser ¡Meh! Uno menos Solo queda fuerza aérea ¡Eh! Fuerza aérea lanza un beat El beat absorbe magia ¡Anda! ¿En serio? Seis Oh, fuck Ha tirado un beat Vale, vamos a intentar destruir el beat Jolín Está tan arriba que no se ve Veamos destruir el beat Vale Cura Magia Electro más Que tú ataca Como siempre Cinco Uh, va a tirar una fantasía Final Lo que está envenenado Algo Están todos como envenenados Sí, pierden vida ¡Ja! Lo destruí Mola porque esto literalmente es ellos cayendo ¡Aaah! Y pegándole golpes ahí a la fortaleza aérea Y ahora están saltando en la nada Anillo de princesa ¡Uh! ¿Ya estamos en el continente? ¡Ey! Mira que está Lo he bloqueado ¡Ya basta! Allá delante está Ankefka Que está Aleatría de Marcial Vamos a utilizar un Una tienda de lona Aquí está nuestro compañero y amigo Sucias y rastrenas Alimañas imperiales Mira que tratar de deshacerse de mí Después de haberme exprimido ¡Sombra! Te dábamos por muerto ¿Cómo está Interceptor? Es verdad Nos damos al perro Está bien Corre Vámonos Dejadme solo No creo que sea Buena idea ¡Jop! Y ya está No te vamos a dejar solo We love you Sombra He tenido que vender Todos mis Trajes de cosas ¿Qué hacía la mierda esta? ¿Cómo era El anillo de princesa O algo así ¿No? Colgantes Ah, no Take sorpresa Otra son de ceguera Otra son de lateral y traseros Físicos Nunca fallen Debita Take físico Espejo Proteger A todos muy heridos El salto es que no molaba tanto ¡Meh! Vamos a ir de saltitos Uy, espera, te falta también un Un ídolo A ti te ha dado ninguno No tienes progresión cero, nunca te ha dado ninguno O si, en algún momento te ha dado alguno Ponga el rubi Vámonos, espera, voy a guardar Guardado Ahí Maravilloso 13 horas, bueno, 12 horas y media llevamos No está mal Ya lo tenemos interceptor, entonces Au Apocrifa, se llama eso Nani, me va a matar Vaya, me ha matado, ese cura, es verdad, ese ataque me sonaba Uy, la vaga asesino Se ha regenerado Se ha regenerado No vale eso Segadora Me vuelve a hacer lo mismo Ah no, ha fallado Hay perseas que te protegen contra muerte Pero Bueno Eh Ea Jolín Bien abrirse A ver, ¿es caminos o...? Me parece Me gusta mucho el... La temática de... Orgánico Malo Jolín Sesera No me está... No me está... No me tranquiliza nada Estar pegándome contra esto Son súper cabezas, tío ¿Cómo me pegan? Es que además son Por algún motivo Tienen temática japonesa Oye ¿Por qué eso? ¿Por qué él...? Son todos vulnerables a la muerte Por algún motivo Y el hecho de que... El hecho de que este hombre salte Uh, mira, ya podemos quitar a Kirin Vamos a ir poniéndolos todos A ver si los tenemos todos en algún momento El hecho de que... De que lo mate Lo revive, tío Como te ha dado al asesino Que te haya la probabilidad De matar de un golpe Obtienes Murasame Toma ya Esto para ti, ¿verdad? Ah, pues no ¿Para qué es la Murasame? ¿Qué es la Murasame? Es un arma, ¿no? Es una Persea Murasame Espada lanzante Cabeces de espía Ataques del rival Pero es... Pero es una... A ver No la pueden llevar No, no la puede llevar nadie Será para el Katanas Sekiro Se puede convertir en Sekiro Wow Mira eso, chaval Venga, los niños no se van a resucitar Seguro Dragón de platino Va a tirar un pergamino Hola, chaval Pero bueno No me hagas eso de hecho daño Ay, mierda Me he quitado la... Ay, soy tontísimo Me he quitado la... Es que me he quitado la... La espada... Esta guapa La... 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 La espada de Artema Me la he quitado Al optimizar No te pone el sabre de Artema Porque no cuenta como que haga más daño Porque no cuenta como que haga más daño Entonces el lado rodela esa no... Camuflaje ¿En serio? ¡Ah! Ya no existe Oye, que me sigue haciendo cosas Ya está No serás ninja Pero no puedes contar los rayos Vale, a ver Optimizar Esto Por el sabre de Artema Vale Automáticamente no detecta Que el sabre de Artema Sea... Mejor Había un mosto dentro Uy Soy un más grande No, revertir no Magia Bio Me ha pegado Me ha pegado, verdad Ah, que hace contras Al cuello Defendido Al cuello Al cuello Vaya, ha ido al cuello Vaya, al cuello Lo ha matado Jorín Basta ya, por favor Ah, te he matado Sasuke ¿Otro arma ninja? Ah, sí Estará por llevar él Ah, vale Ay, que voy a estornudar ¡Etshu! ¡Etshu! ¡Ay, mamá mía! ¡Galala, calala! ¡Epa! Ah, pero no era por aquí Entonces ¿No? ¿Por aquí? Ah, sí Yo qué sé Jolín Cabezones ¿Puedo robarle a un cabezón? ¿Quién roba a los cabezones? No, no quería robar con los... Estoy tondo Quería atacar Parece que son todos como inmunes a la muerte Y ya está Jolín, chaval Mil espinas Literalmente Le ha quitado mil de vida Realmente lo de los niveles En este juego Tampoco lo han llevado muy bien Porque como es Como No hemos crecido nada No Como tú Como los personajes Cada vez Que lo cambias Tienes un nivel distinto Es muy raro ¿Esto es un botón? Toma Espera Vamos a ir primero bien Que no haya nada Aunque me ataquen No pasa nada Luchamos lo que haga falta Jo, chaval Sonrisa socarrona Nada He bloqueado una sonrisa Hombre, ya están sonriendo Es que el boomerang Eso la cosa es cuando lo lanza Cuando lo lanza Mete unos viajes Pero es una cosa Parece de al azar A ver Seguimos teniendo No, mira Ya se acaba Maduin Pues hazte a Es que Curas muy poco Hazte a alguno que cure Este tiene cura más Hazte a este Nada Vale Yo es por si hay más armas Ninja Del futuro Me gustaría bastante Oh, Dios Santo bendito Espérate que este A lo mejor Nos 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 fantasea la cara Ah, ya está muerto Es que el bio, chaval Bio con trance El trance no sé lo que hace Pero Yo quiero imaginar Que sube La Sube las habilidades O algo así Mira, he sacado la sirena Vamos con Ifrit Ifrit te lo acabarás rápido Eso te queda el drenaje Necesito más expert Tengo que buscar Donde se consiguen los expert Que sea eso Al menos lo único Que miro en la guía Cómo conseguir los expert Bueno, no me quiero dejar Ninguno No me No me mola Nada Esto se apartará Seguro Por cierto No hemos Ay, no hemos subido ahí ¿No? Al Jorín Espérate, espérate Hay mucha peña aquí Tú me das miedo Tú me das miedo Las cabezas me dan igual Pero por eso tú me dais miedo Ay, les hemos curado Charmed Están Controlados Están paralizados Al menos no me están atacando A mí mismo No se les ha pasado Mata Toma ya Simplemente no querían atacarles Bueno Muy action verge Este Este nivel Coño Sale gente más grande Tú Eso es un vejimo Con toda su cara ¿Es this a vejimo? Perfecto No tienes Lázaro Dios Eres la basura Celes No sé para qué te tengo Te bloqueé Devuelve tumbador Siempre Si es un mega vejimo Te muriste Te has sacado a Gaisit ¿Qué te puedes hacer? A ver Me puedo ir quitando estos Pero yo que sé Pues ya es que Todo el mundo tira todo Entonces Se da igual No sé Hace al espectro Por ejemplo Ah, está muerto Pequeño detalle Oh, y tú no lo tienes Madre mía Realmente no hay ningún problema En que todo el mundo Tenga todos los hechizos No Lo único que es que La magia de terra Es la más poderosa Porque tiene Los pendientes Solo eso Ah, no sé dónde ir Hay 20.000 caminos No me quiero dejar nada Pero me voy a dejar de todo No parece un camino eso Pero bueno Otra vez Vamos a hacer al Al ser Ah, no Serafín Claro Me he quitado al otro ¿Qué nos hace? Cura No 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 la mates Ah, fallaste Tonto Pero se no ha muerto Muérete Ahora No son tan fuertes Los vejimos Dan miedito Terra sin puntos de magia Ya Nada por aquí Jolín Jolín, chaval A por este primero A por este A por este A por este Dedo en los labios Me ha silenciado Sombra Sombra Que había cambiado Objetivo Oh, que dolor Vale, sí Sí que he cambiado Objetivo En mitad de aire Me acuerdo que Final Fantasy Eso no lo hacían A ver Sí, poco a poco Primero Celes ya tiene Lázaro Así que podemos curar Alok Y a tú las curas Luego tú te has acabado Rubí Yo qué sé Hazte a Al golem Mejor hazte al otro Amaduin Siempre está bien Tener a Amaduin En alguien Jolín, chaval Qué mala suerte Tú Me lo hago bastante daño Fulgor nivel 4 Esto es un problema ¿Una bata? ¿Qué pone? ¡Ah! Fulgor nivel 4 Es lo típico De que Reduce tus puntos de vida En 4 Si El Amo Yo qué sé Reduce tus puntos de vida En 4 Si Es sábado Y lo hace Mira el barco Jolín Qué mareo ¡Ah! Otra vez Si sois lo mismo Konfu nivel 3 ¡Ah! Konfu Si tu nivel es divisible En T3 Es verdad Y esto solo Si tu O sea Solo hace el fulgor Si tu nivel es divisible En T4 Es verdad Eso Eso era así Absurdamente raro Pero eso era así Me acuerdo No estaba Pero me acuerdo Muchos caminos Jolín Chaval Otra vez Ninjas ¡Ajá! Yo soy más ninja todavía Mucha defensa Ninja Nos envaginamos Ay Que se ha abierto No lo he visto Ah vale Se ha bajado Como una plataforma Y esto bajará Esta Si Ah pero no podemos bajar Ah vale Podemos ir por aquí Ninjas Oh no Ninjas Eso en qué momento En qué momento Eso salen los simpsons Oh no Ninjas Me suena un montón En el momento Voy a tener que utilizar Los éteres Enterrao Y entre esta gente Eh Hacia abajo No Si Aquí Vale Vamos hacia abajo Nada No parece que Quiere nada Vaya Solo uno Jojo Chaval La que te va a caer Pero bueno Terra sube ya a nivel Ah ha fallado No creo que haya sido un nivel Simplemente ha fallado El hechizo Más Venga Más Ninjas No Se camufló Espérate Tengo que usar magia Ah ha fallado Joder Me tengo que empezar a utilizar Yo los pergaminos estos Tú Son todos poderosos No Se lo han usado Se lo han usado Todos Pero bueno Oh si Yo no lo voy a hacer Quizá me muera Quizá me muera No Oh si Ahí está Sin puntos de magia Es un fumo shuriken Para arrojarlo ricamente Aprende a Kirin Ya solo para quitártelos de encima Aprende a Sirena Vale No tiene que quedar mucho De madmorra Uh Parece un final Creo que hay una De estas por las que no Por la que no me he metido A lo mejor hay una De la que no he Que hay un secreto Que no he visto Jolín Espérate Que está mucha gente Está mucha gente Esto no es ninguna broma Ifri Madwin No creo que vaya a funcionar No sé si ha funcionado No creo que ha funcionado Puta mierda Madre mía que mal Jolín chaval Petra Ojo toma Oh ya no es de interceptor Ya no hace los parries Jolín Oh ya no me queda magia Esto está mal Matadlo por dios Ahí está Tengo guiles ahora 87.000 Bastante bien Dos puntos de magia Quiero descansar En algún lado Por favor Si ahora se hace invisible Estamos en la mierda Muere Realmente no me puedo curar Así que estamos en la mierda Oh Gracias Bendito Tienda de lona Maravilloso Vamos a hacer un guardado Ah vale Simplemente que suena así este sitio Maravilloso Para arriba Ya decía yo que tenía que haber uno de estos aquí Objeto Va a haber un monstruo Chapela Imagina que esto es ropa No No Eh Espera un momento Ya estamos No Que es una chapela Chapela Gorra comenta la eficacia de técnica Dibujo Ah vale Solo para la niña esta Jolín Ya estamos Ay el tumbador este Pesado Muere ya hombre A tu casa Jo Buena hecha sombra Se ha hecho al maduin Golem Bueno sería esta nueva El anime Del golem Esto guapo Ah era Vale Hay que volver a pulsar el botón Vale Hay como Son como fetos Esta cosa de aquí Parecen como fetos abrazados Bueno Fetos Alienígenas Con cabezas muy grandes Estas Pelotapústulas Que hay ahí Dan bastante mal rollo No te va a mentir Maravilloso Pero bueno Aquí ya está Ah no Mira La nave está justo debajo Regresas a ella Ah No Debería Es lo que hay que hacer A vos imagino Este es simplemente Otro lado No quiero bajar O sea bajaré A lo mejor Si estás mal de vida O de lo que sea A lo mejor hay que bajar No hay que bajar A lo mejor O sea Estoy bien Como estoy A lo mejor A lo mejor Te puedes cambiar A sombra Y te puedes poner Ah pero no me quiero cambiar A sombra Puedes dormir A lo mejor Abajo Recuperarte completamente Da igual Junín Espérate Dragonazo Ah no Ah no No es el Vale Perdón Que me ha hizo Que me ha togao Me ha intentado togao Y yo Ha hecho Ha hecho un parria Un Se ha hecho un contra Un ataque que no ha No ha acertado Toma ya Espera Delante tuya Me va a curar Dragoncito Me va a cambiar la sirena Por alguna que me da igual ya Ahí sí Ah para allá Dragón Uh que música Soy Arteba Poder arcano Sin parangón Alguno El poder El estado Puro No conocería el dolor Ni la muerte Débiles criaturas De carne y hueso Vuestro viaje Concluye Aquí Tengo tu sable ¿Sabes? So Shut the fuck up No Ah Ah Jo Te bloqueé Wey A lo mejor Te estoy reventando La maldita boca ¿Sabes? Me va a dar una cosa Súper chula Ojalá Una cosa súper chula 800 Bien hecho Eh No Una más Ah Y se ha ido Sombra No puedo curarlo Vamos a meter un bío Antes de que se te vaya La fantasía Toma ya No sé si hace algo El trance Pero mola Uh Fulgor Oh Loc Que tembrabas ¿Se va? ¿Se muere? No se muere Está bien Ah Se hace transformante De hacer el bío De nuevo Como siempre No sé si eso tiene Algún valor de nada Pero yo lo Oh ¿En serio? Jolín ¿No tenemos una Stamine Guay? No Creo que no Chaval Tengo el sable Artema Ah Me está Contraatacando Con fulgores Tampón Revitalia Mi friend no va a valer Para nada Gravedad más Uh Espérate ¿Lo mata? Ha fallado En algunos Aquí te tiene Un shuriken Tengo Tengo nueve Toma uno Oh Me ha matado Artema El más poderoso La más poderosa Reencarnación del poder Espero que me dé Algo guay Una mejora del sable Artema Molaría un montón Terra prendiolibra Elixir Vaya No tengo derecho A luchar a vuestro lado Y menos Tras haberme vendido Al imperio What? Y se larga Así Porque sí Porque por algún motivo Dice adiós Y se va Jolín tío Vamos a ir al barco Ahora sí Luego de la nave Imagino que puedo volver a Oh Al mismo sitio ¿No? No hay falta Quitarnos los a todos Me va a poner Al No, sí Me va a poner Al Al samurai Que tiene la mega espada Esta guapa Terra Lock Tú Y celes Porque en realidad No se porta tan mal ¿Dónde se poneos este hombre? La mu Por ejemplo Estás bien, ¿no? Equipo loco Optimizar Quitamos Bueno, el salvartema He matado al tema Creo que el salvartema Tendría que darme algo Murasame No te podía poner Las estas que te permitían Llevar un arma a dos manos O algo así O es que esa no la tengo O sea A lo mejor se la dio a alguien Y no se la quite Espérate Hácelo bien A todos los miembros Optimizamos todo Esto es peor Vale, ya Tú puedes llevarlo de Guante de coloso O no A lo mejor lo he vendido Pues soy imbécil Aquí está El guantelete Ah, es que antes Lo llevaba celes Es verdad Vale, a ver Tú llevas el guante De genji Que te optimizas A ver el tema Y aquí llevas el De mejorar el daño No, esto decía Que era el parry Que es el El cinturón negro Que te permite el parry Terra optimizamos Terra va bien Terra va pendiente Pendiente Cian Tú estás bien Guantelete Mejora la fuerza física O el daño Y el guerrero Tú vas a hacer daño Así que Guante de coloso Y tú Optimizamos Tú llevas Tu anillo de paladín Y el guerrero Por ejemplo Ay Y os tengo que fijar Las mierdas estas Tu lamu Tu ifrit Tu kirin Y a estas alturas Vamos a ir poniendo Si ya está Y tu sirena ¿Qué hago? Pero me va a dejar En el mismo sitio ¿No? Es que un grupo de tres Ay, que tonto soy Tienes que ser de tres ¿En serio? Pues nada Venga, vas tú Ay, desde el principio Es que soy tontísimo Si lo sé No ¡Epa! Pero bueno Pero bueno Yo no puedo contar A esta gente Ay, me estoy Estoy viendo ¿Cómo lo he hecho? No sé Da igual Me vale bien Quiero ir Porfa Gracias Me quiero ir Se van de uno en uno Ah Vámonos No sé cómo lo he hecho Creo que con la M Ahora lo intentaremos Nada por ahí Creo que me he ido con la M N N ¿Cómo me he ido? Jolín No sé cómo me he ido Bullshit No sé cómo me he ido Ay, me va a matar Si lo sé No bajo Tío No valió para Al menos Supongo que esto Se habrá pulsado Podemos ir directamente Al sitio Jolín Cómo he huido Tío Qué botón he pulsado Es que no lo sé Lo he hecho sin querer Hola Hola Me muero Oh, lo he matado ¿Dónde es, tío? Ahí Espero que Espero que podáis ir rápido La verdad No, ¿verdad? Jolín, chaval Otra vez repetí la mazmorra De verdad ¿Cómo huyo? Es que no sé cómo se huye Lo he hecho antes Pero no sé cómo Oh, por favor Este tío va ganando habilidades Él solo No quiero repetir todo esto Supongo que volver a la nave Era simplemente Si estás O sea, si Si no habías calculado bien Que en realidad Estás en la mierda Y te ha costado mucho Llegar hasta aquí Pues te vas Y ya está Vale, en teoría Esto debería estar como bajado ¿No? Ah, vale Está bajado No sé cómo he huido Pero quiero huir Este busido Era el que le pegaba Varios golpes a todos Puede ser Jolín como carga Este es nuevo, ¿no? Este no Este no sé si lo he tenido No sé si lo vamos a ver A lo mejor los mato ¿Los mato? Sí No lo hemos visto Viene el social No existe una mierda ¡Belotudo! Nos hemos ido un poco más rápido Pero ya sé Por aquí creo No hemos ido antes O sí No lo sé Vaya, nada Jolín, chaval Me la han silenciado Eso es verdad Oye Dragón Oh vaya No sé No sé si merece la pena Todo el tiempo que ha gastado En ese hechizo Para lo que haya sido Pero bueno Vale Ah, nada Aquí no hay nada Vale Aquí a lo mejor es para volver a la nave Esto aquí Nani Ah, que no lo había hecho Ah, que no lo había hecho Sí, sí, hemos tenido que dar la vuelta entera Como se huye No sé huir La mata Ah, no Bueno Vale, vamos a dar otro tiempo al dragón Ahí se me va a dar un poco al dragón Van a tu casa Se recupera como 700 Pero No sé Ir a la nave ha sido el peor error Que he cometido en mi vida De estudiante en toda mi vida Todo lo que he logrado hasta en mi vida Ha sido una ventaja en comparación A haberme equivocado Oye, estate ya quieto, de verdad Sois pesadísimos Oh, he fallado Oh, se murió Terra Ay, que los falla todos Oh, por favor Me mata Me ha matado De verdad Voy a ir desde el último punto de guardado El punto último punto de guardado fue hace un huevo, ¿sabes? Hace un huevo Esto va a pasar de verdad Voy a ir desde el punto de guardado Sí, ¿verdad? Me quiero me pegar un tiro en los cojones Esto fue antes del artema, tú Esto fue antes del artema Me cago en todo Bueno, se acabó el episodio Voy a detener la grabación Vale, ahora sí, continuamos O sea, desde la última carga Llegabas aquí O sea, una vez matada a Estal No había que volver Había que continuar Pero yo soy imbécil Así que me había echado para atrás Anda, pero mira quién tenemos aquí Así que os apetece suicidaros en grupo Pues deseo concedido Con todos vosotros La tría de Marcial Hostia, de verdad Van a convertirse en seres Oh, qué poder Me están dando escalofríos y todo Emperador Gestalt Basta, por favor Toma Si no llevas a Celes aquí ¿Qué pasa? Es que hay tantas variables Si no llevas aquí ¿Qué pasa? Si solo llevas a Gau Te las pasa solo con Gau Se le exigita Eres tan especial Tú y Kefka Seréis los encargados De procrear la futu... Perdón La futura raza Que pueble mi mundo Imperio Magitek No, vamos a procrear Elimina a los demás Y pasaremos por alto Tu traición Toma esta espada Y acaba con ellos ¿Va de una espada? ¿Celes? ¿Va a matar a Gestalt? Celes, juntos Dominaremos el mundo No puede ser No, no lo va a hacer El poder solo conlleva destrucción Podemos vivir perfectamente sin él Mata a Gestalt Se le ha clavado ¿No? ¿Ha matado a Kefka? Estoy enfadado ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Suciarpía! ¿Sabes? No eres más que una estúpida Cobarde Hipócrita Caprichosa Sucia Quejica Indespreciable ¡Arpea! ¡Dioses nacidos para la lucha! Ha llegado la hora Mostradme vuestro poder Que es tal esta como Ok, Boomer Tenéis que escucharme Os lo ruego Que está Haz algo Por favor Jo No ha funcionado ¡Hacedme caso! Ya está bien Dejame que citos Es una orden Mostradme vuestro poder Kefka Detente Si los revives Destruirán el mundo ¿A quién gobernaremos entonces? ¿Qué sentido tiene Lo que estamos haciendo? Que hasta le des tontísimo Es que te lo juro ¡Guarda silencio! Lo va a matar a Gestalt Kefka Te has vuelto loco ¿Loco? Emperador ¿Estás seguro De lo que dice? Esta es la ocasión Perfecta Para mostrarles Todo el poder De la tría de marcial Oh Kefka Lo tuyo No tiene arreglo Mucho me temo Que no me dejas elección No me lo tengas en cuenta Solo voy a usar El poder Que has desatado Para inducirte Al sueño Que se hace Tanta gracia Está bien Dormirte en medio De una carcajada Será un final Digno para ti Piro más más Fulgar Todo poderoso En realidad Gestalt ¿Qué sucede? ¿Por qué mi magia No es un defecto? ¡Fusión! Ah no Ha sido el ¡Fusión! ¡Krefka! ¿Cómo? ¿Cómo has podido? ¿Cómo dices? Pues poniéndome En medio De la tría de marcial Por supuesto Los deces absorben Toda la magia Que se cruza En su camino ¿No se nota? ¡Triade! Ha aparecido Vuestra primera víctima En señal de extensión Inservible Vuestro verdadero Poder ¡No! ¡Krefka! Deja de comportarse Como un krio ¡He dicho! ¡Mostradle Vuestro poder! Voy a tirar un rayito Al lado Increíble Ha sido un rayito De mierda Vale ¡Eso es todo! ¿Dónde apuntáis? ¡Estáis bizcos! No tengo que apuntar A los dioses ¡Más a la derecha! ¡Corre! ¡Corre! ¡Como te ven! ¡Oh! Se murió ¡Diana! A patadas ¡Madre mía! ¡Qué estropicio! Creo que antes me percibí Al llamarte Anciano Inservible ¡Ahora sí que no vales Para nada! ¡Ja, ja, 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 ja! El mundo Está a punto De comprender El verdadero Significado De la palabra miedo Eres imbecilísimo Anciano Saca Flush ¡No! ¡Kefka! ¡Jurino! ¡Hasta luego! Perdón ¡Kefka! ¡Vale ya! Si alteras el equilibrio El poder de los dioses Es que para todo control Es verdad Se pusieron en equilibrio Para no Para no O sea Para autoinhibirse A sí mismos Pero si los separa Ya no se están mirando Entonces ya se Ya no se inhiben ¿Quién está ahí? ¡Oh, oh! Míralo La batalla Es mover estatuas Está moviendo la estatua Ahí ¡Que no! ¡Aaah! Estáis moviendo dioses ¿Sabéis? ¡Deprisa! ¡Ida a proteger el mundo! Ah, vale Olvidaos de mí Corred Esto no tiene solución Sabré cómo volver Creedme ¡No podéis escapar! Ah, me dejó un objeto ahí Oh, ah no Hay que ir ahora Sombra Corred Hay que salir de aquí Oh, seis minutos Oh, loco ¡Nani! ¡Nani the fuck! Corre Ah, no No, 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 no Quiero huir No sé cómo se huye ¿Qué es eso? Es muy feo Para, 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 para No me pegues Quiero huir Mátalo Ya está Fuera Vámonos Siguiente Venga, va Vámonos, vámonos, vámonos Ah, por ahí no No, 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 no Otro bicho de esos Congélate Ay, me ha congelado Espérate Todos los hechizos Que no eran Vale Solo Los saltos Tenían cura más Fuck Podemos hacer Esna Para descongelarlo ¿Sabes? ¿Sí o no? ¡Ah! No funciona Tío, pues te biotizo Te colonizo Qué horrible vídeo Perdón Oye, ya vale ¡Hala! Ya está Venga Así el tiempo No pasa en realidad No hablas mi idioma Te colonizo ¡Oh, corre! Quiero coger la pelota Que había Pero Es que me veo Que va a ser un O sea, me va a ver Un mosto Y voy a perder Un montón de tiempo Seguro Oh, era ahí Ah, no era ahí ¡Oh, qué dices! ¡Pero bueno! ¿Cómo de rápido Había que ir? A lo mejor había que tener La mierda esta De correr rápido Es que nunca la llevo puesta También lo de los soldados Si hubiese tenido la mierda esta Hubiese llegado más rápido A más soldados Seguro Me hubiesen dado más cosas ¡Oh, pero qué basura esto! Una mierda Con una catedral Pero bueno, vámonos En serio Hay algo aquí ¡Pero bueno! ¿Qué es eso? ¿A dónde? ¿Os creéis que vais? Es Kefka Es una especie de mini Kefka Del infierno ¿Por qué el hechizo condena Tiene que durar tan... Perdón Pero cómo funciona aquí El paso del tiempo, tío Está pasando tiempo Y yo no tengo tiempo O sea, está pasando el tiempo En mitad de una animación Perdón Pero bueno Oye Ah, vale He tirado cuatro condenas Porque está hecho Para que podáis ser cuatro Aquí O sea, podéis llegar Con cuatro Personajes Ah, ya está Se ha muerto Vaya Qué desgracia Una mierda Que no haya podido coger La mierda esa La nada está debajo Esperamos Vámonos A lo mejor podías esperar A algo Pero vámonos No hay manera De tener el poder De los dioses Eh, había más objetos Joder Y me ha dejado 80.000 cosas Te lo juro No sé cómo lo hago Madre mía, chaval Esto ya pasó, ¿no? Esto ya, bueno Ay, qué era eso Era un Kappa Aguantad No sé qué Era esa voz Ay, vos Ha roto el barco Pero bueno Bueno, al menos No somos periódicos ¡Hala! Espectacular, ¿no? El cataclismo A la tierra entera Jolín Chaval Todo mal, ¿no? Bueno En el Final Fantasy V Se juntaron dos mundos Superponiendo a todo Quien había debajo Así que No sé yo ¿Qué es peor? Lo he bloqueado Arrastrado A una isla secretaria Aquel día El mundo cambió Para siempre Cuando tenga el control Y pueda guardarlo Lo dejamos Por cierto He vuelto a vencer A Artema Sin que pasase nada Uh Isla Es que va a alcanzar Subastas Todo en el Final Fantasy Se pega un punto En que el punto cambia A la fuerza Que el mapa cambia Al menos en los antiguos No sé yo A partir del 7 Todo va a ser muy nuevo Tengo ganas De jugar el 7 Para ver de que va Esta wea Toma Esta no es la casa Del abuelo Este que Ey Celes No puedo mover No puedo mover Uh Acid No despierta Está como Oh Se movió No sé bien No tengo ningún control En realidad Simplemente caíste De la nave Y aquí estás Celes Celes Por fin Te has despertado Cuanto Cuanto tiempo He estado durmiendo Hoy hace justo Un año Toma Estaba empezando A creer Que no volverías A abrir los ojos Un año entero ¿Has estado cuidándome Durante todo este tiempo? ¿Cómo le dabas de comer? Le dabas sopita Y esas cosas Sí Y no puedo decir Que no me haya pasado factura Estamos en una isla desierta Y muy pequeña Aparecimos aquí Tras el cataclismo Cataclismo ¿Entonces no estabas soñando? ¿Qué pasó con los demás? ¿Dónde está Locke? No tengo ni idea Solo sé que esta isla Podría ser la única parte del mundo Que no haya quedado cubierta Por el mar Toma Desde aquel día El mundo ha ido sumergiéndose Cada vez más En un estado de ruina total La vida de plantas y animales Va apagándose sin remedio Los otros disleños Perdieron la esperanza Unos tras otros Fueron arrojándose Desde los acantilados del norte Presos de la desesperación Un poco feo esto, ¿no? Unín Entonces los demás Puede que también Celeste Trata de no pensar demasiado en eso Eres la única familia que tengo Intentemos vivir con tranquilidad El tiempo que nos queda Sí Supongo que tienes razón, Cid O debería llamarte abuelito ¿Te importaría? Así que abuelito, ¿eh? Vas a hacer que este carroza Se ponga colorado Ahora va y me sale una nieta Abuelito Debes de tener hambre, abuelito No lo llames así, por favor Me está poniendo nervioso En realidad no me he comido Desde que empecé a encontrarme mal Hace tres días ¿Qué te apetece? Bueno, si no te pido pescado Me parece que me caeré sin comer Es todo cuanto hay aquí Iré a pescarte muchos ¿Dónde ha dormido este hombre? Tres años sin dormir en una cama, tú La verdad Bastante horrible ¿Puedo guardar? Imagino que aún no No, no me deja guardar ahora ¿Cómo pesco? Ah No es que pueda pescar, ¿no? No sé ¡Eh! Los tenemos aquí ¡Kaishin! Ahí A toda mecha No puedo llegar al pez Pero aquí no es ¡Oh! ¡Madre mía! ¡El cataclismo! Vale ¡Eh! 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 ¡No, no, 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 no! Ah Son ratas ¿What? Se ha muerto del asco Bueno, lo vamos a dejar aquí Justo aquí Me parece un buen punto Para dejarlo ¡Hala! Un saludo a todos Hasta la próxima Jolín A ver ahora que Cómo salvamos al resto Adiós